Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. ¡Hello people! Hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy especial, así que, antes de nada, párenlo absolutamente todo así. Y dejáis un enorme licote a tope de power, hombre, que si todo el mundo hace ¡Po, po, po! ¡Wu-poo! A dejar un licote es ninja, ¿no? Como un like que lo dejas y no lo dejas, pero lo dejas y haces ¡Wu-poo! Vale, así que, ahora que habéis dejado el like, que yo confío plenamente en ello, tenéis que suscribiros al canal, hombre, que sí. Y hoy, amigos, hoy os vais a suscribir, ¿vale? Cogeis el móvil y os vais a suscribir con el pie, ¿vale? Voy a intentar, a ver cómo hago esto, ¿eh? Esto va a ser complicado. No apto, no hagáis esto en vuestra... Bueno, sí, tenéis que hacerlo. Cogeis el pie, ¿vale? Me acabo de quitar las zapatillas puesto y... ¡Po, suscrito! ¡Po, compañero activado! ¡Po, po, po! ¡Ay, perfecto, vale! ¡Hecho! ¡Ah! Vamos a dar zapatillo otra vez, porque si no, está un poco raro, la verdad. A ver, zapatillo, ahí está. Y ahora que... Es que soy tonto. Ahora que habéis cumplido el reto de la suscripción, que está todo hecho, podéis dejar en los comentarios si os gustan estos cortos de Sony, que la verdad es que están muy guay. A mí me encantan, a mí me pueden, me... Me cuestan. Así que, ahora que está todo hecho, todo eso dicho, todos los comentarios, también podéis coger el móvil, mirad qué bonito. ¡Wow! Cómo lo he cogido para descargar mi app, ¿vale? Tenéis en la descripción el link, un app donde podéis hablar conmigo, jugar juegos y hacer muchas, muchas cosas. ¡Wow! 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 ¡Pam! ¡Wow! Cómo controlo. En fin, pues ahora que está todo hecho y todo hecho, paro de enrollarme y me pongo los cascos de la diversión. Porque vamos a ver los cortos más divertidos y más graciosos de Sonic. ¿Listos, amigos? ¡Vamos! ¡Allá! Vale. ¡Cuidado, Sonic! ¡Este pez tiene una pistola! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡No sabía que los peces podían tener pistolas! ¡Pistola! Quietos ahí, papillos, y manos arriba. ¿Qué os va a decir? ¡Oh, yeah! ¿Qué vamos a hacer, Sonic? ¡Una espinda! No te preocupes, tengo un plan. A ver, ¿qué plan tiene? ¡Sonic! ¿Qué estás haciendo? ¡No! Vamos, tío, eres invencible. Yo lo haría por ti. ¡Ahora sí que duele! Gracias por entenderlo, tío. ¿Qué? ¡Yo no he... ¡Oh! ¡Hey, Sonic! Adivina quién ha perdido la virginidad. ¡Yo! ¡Fueste tú! Ah, fue Sonic, vaya. ¿Está jugando con la esmeralda maestra en las cartas? ¡Y le gana! ¡Te gana una esmeralda! ¡Ya que... ¡Muy bien, crack! ¡Te parecerá bonito! ¡Te has cargado el equilibrio en el mundo! ¡En fin! Vale, ahí tenemos a Shadow y una cerveza. ¿No quedan huevos? ¡Idiota azul! ¡Te comiste todos los huevos! A ver, ¿qué pasa? ¿Y qué se lo hice? ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! 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 Vaya, pues sí. No deberías darle idea. ¡Claro! Es que para que le... No deberías darle idea. No deberías darle idea. ¡Ja, ja! ¡Eh! ¿Qué puedo hacer eso? Te lo has ganado, Sonic. Te lo has ganado. Te lo has ganado. Vale, ahí tenemos la meta. ¿Y Sonic que va todo rápido a por ella? ¿Y qué? Es poco raro. ¡Se ha caído! ¡Hombre, sí es bien! ¿Y tú eres la cosa viva más rápida? ¿Y tú eres el más rápida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tortan for what! ¡Más duro que el cuero! ¡Me pudes llamar Knuckles! ¡A diferencia de Sonic no suelto risita! ¡A diferencia de Sonic no suelto risita! ¡Qué co... ¡Vale! ¡Hombre, Hipersonic! ¿Qué? ¿Se carga a todos con la mirada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Adiós, Ado! ¡Adiós, amigo! ¡Vas a morir! ¡Ah, vale! ¡Le está a ataques de epilepsia! ¡Vale, vale! ¡No lo entiendo! ¡Cuando le miran! ¡Parpadea tanto que le dan ataques de epilepsia! ¡Vale! ¡Ahí tenemos a Super Sonic ahora! ¡Contra un Super! ¡Un Hiper! ¿Qué es eso? ¡Un Hiper Cacharro! ¡¿Qué?! ¡¿Pero qué?! ¡No puedes igualar el poder del sabor empaquetado de Sanide! ¡Vale! ¡Era un Sanide! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Aquí tenemos a Sally! ¡Tomando un Yogura, eh! ¡Muy rico! Y por ahí se acerca nuestro héroe Sonic Creo ¡Me lo va a robar el Yogur, seguro! ¡Oh! ¿Sonic? ¡Vale! ¡Ahí tenemos a Sonic ahí a tope! ¡Bim, bam, bim, bam! ¡Corriendo por las partes! ¡A tomar viento! ¡El pez se ha transformado en un pájaro! ¡Qué puta! ¡¿Qué?! ¡No entiendo! ¡Sonic está flipando! ¡Normal, Sonic! ¡Yo también fliparía, tío! ¡No, idiota! ¡Estás bien! ¡Esa máquina me mantenía con vida! ¡Ah, que estaba dentro de una máquina! ¡Y ahora se está muriendo! ¡Qué raro todo! ¡Ahí Sonic comiendo un chilito! ¡Ahí Sonic! ¡Sonic! ¡Oh! ¡Adiós, Tails! ¡Descansa en paz! ¡Estoy bien! ¡Ay, Dios! ¡Sonic, controlad un poco! ¡Sonic, controlad un poco! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se le ha caído el cigarrillo! ¡Se va a quemar todo, ¿verdad? ¿A dónde va Sonic? ¡Oh, oh, oh! ¡Esta velocidad cósmica! ¿A dónde va? ¿A por la esmeralda y se le han llevado? ¿Quién se la ha llevado? ¿Qué bicho es ese? Y ahora está todo quemado por el cigarrillo ¡Es que Knuckles! ¿A quién se le ocurre, hijo mío? Vaya Se está chocando con los muelles Ojo, Vector y Espío Que van a ir con todo ¿Para abrir la puerta? La abre ¡Te disto! ¡Ha muerto desde que un susto de Teisdull! Que en realidad era Charmín disfrazado ¡Ahí están! ¡Fuego! ¡Fuego! Vaya, es medio tonto el robot, ¿no? Creo que tenemos que largarnos de aquí ¡Larguemos! ¡Desee una montaña de pañuelos! Así, cuando estés triste, podrás usarlos para sentirte mejor ¡Oh, qué bonito! ¿Lo dices en serio? ¡He perdido contra este idiota! El genio flipando un poco Tenemos Silver, Tails, llorando Y María, creo que el Faria lo come toda la boca a Sonic ¡Tiene la rabia! ¡Tiene la rabia! ¡Es que no puedes besar a un muerto! Bueno, ahora Amy se pelea porque está enamorada No sé que es peor ¿Y Sonic? El hecho de que se besara con un animal o un cadáver Efectivamente ¿Y tú qué haces yo, Sonic? ¡Qué huequita! ¡Pero qué coño estás diciendo! ¡Ey, tíos! ¡Podríais bajar eso! ¡Estoy intentando dormir! ¡Claro! ¡Dejad a Sonic dormir, hombre! Los motorbugs ¡Ey, tranquilo, tío! Sí, tío, cálmate ¡De ninguna manera! ¡Fuisteis creados para matarme! ¡Claro! ¡Y mencionar que tenéis animales amigos míos dentro vuestro! Efectivamente ¡Han cambiado de rollo! ¡Han cambiado! ¡Son buena gente! ¡Uy, ese ruido! ¡Uy, qué es ese ruido! ¡Es tan... Intentad ¡Tenéis que estar de... ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me ibas a aniquilar con ese aguijón láser! ¡Claro! ¿Qué, qué? No, no, te equivocas Pues vaya que no Reconozco un aguijón láser cuando lo veo ¡Claro, tío! ¡No, no, 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 tío! Solo una luz de placer Pero llevo sobre ti agradablemente ¡Luz de placer! ¡Apúntame luz de placer a aquellos que esperan la felicidad! ¡Ya vale! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Hala, ya! ¡Para afuera! ¡Oh, tío! ¿Por qué tenías que hacer eso? ¡Os lo merecíais! ¡Tío, tío! Están los animalitos de Sonic Que ya han salido ¡Y ojo! ¡Para terminar! Bueno, pues amigos ¡Vale, ya está, ya está, ya está! Voy a ver si hay algún corto extra No, vale Pues amigos Hasta aquí ha llegado El volumen 5 De los cortos de Sonic Tenéis el canal del creador en la descripción Bueno, del doblador, porque el creador es otro Este es un doblador, bueno, cosas raras, así que Ahora que está todo dicho, que está todo hecho ¿Os habéis suscrito? Con el pie, ¿eh? Confío en vosotros, la vista online también, ¿eh? No, eso da igual, eso lo podéis hacer con la mano Ahora que está todo dicho Y todo hecho, que yo confío plenamente En vosotros Nada, que me voy ya, ¿no? Que me voy un poco Me voy, ¿no? Y que vosotros, pues aquí está Os quiero que sois los mejores Que muchas gracias por todo Guapos, que sois guapos, hermosos Lindos, bellos, es que miradme, miradme, miradme A ver, ¿cómo se hace? Así, miradme a la cara, así A ver, ahí, ahí, guapos Guapo Uy, va, espera, ahí ¡Uaaaaaah! Bueno, ya está, ya está En verdad que os me ha gustado el vídeo Y nos veremos en el próximo Caos más ¡Hasta luego!